Chacales de Nakosari actuaron con total sangre fría, los familiares de dos niños y de una mujer que fueron sacrificados para honrar a la santa muerte, actuaron con sangre fría, cuarto poder les presenta sus propias palabras en las declaraciones primarias. Todas ellas, la coqui, la tenían en el pescuezo, la tenían en su casa, como de este pelo y del suelo por acá así, esa casa la tenía ella. No, yo nada más hacía lo que ella me ordenaba porque tenía miedo, porque ella nos amenazaba que nos iba a matar a los dos amenazados, a las tres nos amenazó y todo lo hicimos, yo lo hice por bien. Ella me contó a mí que ella había matado a los niños, que tenía amenazada y que a mí también me iba a matar. ¡Adiós!